La temporada invernal sigue afectando los diferentes sectores productivos del departamento del Cesar. Los ganaderos del corregimiento de Zapatosa en Tamalameque no son ajenos a esta situación. Nos encontramos en la finca Las Camelias, situada en el corregimiento de Zapatosa, Cesar. A continuación, escucharemos a dos grandes ganaderos quienes nos van a contar las problemáticas que atraviesan tanto en invierno como en verano. Bueno, a veces es un poquito complicado por la problemática del invierno. A veces se nos reducen las tierras y toca buscar otras alternativas para alimentar al ganado. También vienen muchas enfermedades a causa de la humedad, de mucho encharcamiento y eso pasa porque genera más gasto. No solo en invierno también los afecta, sino en verano. También, claro, si el verano es muy intenso, también hay mucha resequedad y también las aguas se agotan, se ponen malas y toca de buscar otras alternativas también. ¿Han recibido alguna ayuda del gobierno, ustedes los ganaderos de Cesar, principalmente de este corregimiento? No, no, jamás. Prácticamente no. ¿Cómo trabaja la ganadería acá en este corregimiento? Bueno, pues se trabaja, pues cada quien busca su sustento, su forma de alimentar a los animales, de todas maneras, pues buscar sus alternativas. Y el playón, pues más que todo es una ayuda para los ganaderos acá en la zona. No es una ganadería tecnificada, solamente empírica. Sí, 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 prácticamente sí, empírica, tradicional de los viejos antes, seguimos el mismo ritmo y ahí vamos. ¿Cuál es su labor acá en esta finca? Bueno, mi labor acá, pues, cuidar del ganado y las tierras y que todo marche bien. Tenemos, a veces, tiempos difíciles en verano porque la sequía y los pastos, los playones, se han ido deteriorando debido a que la tala de árboles abría la céneca. No, está perjudicando constantemente. Más sin embargo, subsistimos. Por ahí en ocasiones, pues, recibimos ayudas, pequeñas ayudas, pero sí, las hemos venido recibiendo últimamente. Porque aquí la ganadería, la trabajamos prácticamente es, como les dijera, no tenemos una ganadería tecnificada como en otras partes. Aquí prácticamente la ganadería es, la trabajamos, es empíricamente. Pero sin embargo, subsistimos. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valle Dupar. Agroceba, almacén agropecuario. Agropecuario.